Bueno, Iufro es una organización de investigadores en el área forestal, una organización internacional que abarca todas las temáticas relacionadas a las cuestiones forestales. Desde lo que es la actividad de la producción, la genética para la actividad productiva, hasta el cuidado y el estudio del medio ambiente, como es la mesa que hoy estamos presentando de Iufro. Esta conferencia de Iufro es de la mesa de investigación en paisaje, que es la mesa más relacionada al ambiente. Es muy especial y muy particular, se eligió Misiones por algunas características especiales, porque debemos recordar que Misiones, siendo el 1% de la superficie del país, concentra hoy más del 53% de la biodiversidad de nuestro país. Y otra característica bien particular es esta característica de la sociedad misionera, de su altísima concepción cultural en el cuidado del ambiente. Entonces, eso son, entre tantas otras razones, por las cuales se elige a Posadas para realizar esta conferencia, que estamos arrancando hoy, que transcurre desde el día, hoy primero, digamos, la conferencia, hasta el día viernes, y que incluye también una salida a campo el día miércoles. ¿Quiénes asisten a la conferencia y cuál es el eje temático? Vamos a ir a debatir esta semana. Bueno, hoy tenemos aproximadamente 160 participantes, de los cuales alrededor de 130 son del extranjero, hay casi 20 o 22 países representados. El eje temático de esta conferencia ronda a través de los servicios ecosistémicos, o sea, son aquellos servicios que el medio ambiente, el ecosistema, le brinda a la humanidad, y en donde es una temática en donde Misiones tiene mucho para aportar, como provincia, pero es un concepto relativamente nuevo en el marco de la sociedad, sobre todo, no en el marco del conocimiento, del área científica, no, pero sí de la sociedad. Es un trabajo que todavía nos queda para hacer, que tiene que ver con hacer reconocer a la sociedad los servicios que el ecosistema, los servicios que el ambiente brinda, que son muchos, desde la producción de agua, producción de aire, lo que es la producción de servicios paisajísticos, que pueden ser aprovechados de distintas formas, siempre en un marco de conservación, ¿no es cierto? Entonces el eje de esta conferencia ronda en el marco de eso, de los servicios que el ecosistema brinda a la sociedad. ¿Cuál sería el desafío del sector productivo en este contexto? Uy, el desafío, qué pregunta, el desafío, bueno, eso incluso es una de las patas que más le compete al INTA, de encontrar y desarrollar procesos productivos que sean muy amigables con el ambiente, que sean muy respetuosos con el ambiente, incluso no solo respetarlos y cuidarlos, sino mejorarlos, aún en procesos productivos. Y en ese marco nosotros en INTA venimos hace un tiempo generando conocimiento en algunas estrategias productivas sistémicas, no monofíticas, no de una sola cosa, como son los sistemas silvopastoriles, que se viene trabajando con un esquema de incrementar los niveles productivos por unidad de superficie y de esa forma disminuir la presión sobre los recursos naturales. Otro esquema son los esquemas agroforestales, en donde se viene trabajando en la implantación de especies forestales, sobre todo nativas, en cultivo de yerba mate. Estamos buscando alguna estrategia que nos permita encontrar cuál es el punto exacto en donde sigamos produciendo bien la yerba y también nos pueda permitir producir árboles, madera de árbol nativo, que es madera de alto valor, o si se lo quiere comercializar o si no, dejarlo también, que también cumple su función. Se está trabajando fuertemente en esquemas de colaboración en la restauración del propio bosque con intervención del hombre. Bueno, esos son algunos de los esquemas que INTA, como Instituto de Investigación Agropecuario, más relacionado a la producción, está generando en misiones para hacer este desafío que vos decías, de cómo compatibilizar ese gran dilema producción-ambiente, esa gran disyuntiva que tenemos como humanidad, que es seguir generando bienes y servicios para que la humanidad continúe creciendo y desarrollándose, pero a su vez conservando el medio ambiente.